Ay, vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar Que hago la técnica de mil bag o mil beach No sé cómo se llamaba, no me acuerdo muy bien Y estamos aplicando las perlas un poquito más grandecitas de lo normal Aquí en el área de cutícula ustedes pueden observar Como yo aplico la perla, la voy presionando con la punta del pincel Y después la voy difuminando hacia el área de punta Ustedes pueden ver que me faltó acrílico Entonces ahí vamos a aplicar otra perla más grande Para tapar lo que es el huequito que me había quedado Y darle el grosor suficiente a esta uña en esta parte Para evitar que se nos vaya a quebrar de esa zona Después de esto vamos a aplicar otra perla más en el área de cutícula Para poner parejo el acrílico De igual manera vamos a aplicarlo con la punta del pincel En el área de cutícula perfectamente Y después vamos a difuminarlo hacia el área de punta Para dejarlo uniforme con las anteriores perlas Y así nos queda una aplicación un poquito más mejorcita Después de esto vamos a aplicar la técnica de reversa Bueno esta no es una técnica de reversa en sí Pero la verdad pues ve chistosa Ustedes pueden observar aquí como es que yo la hago Así como una V desde el principio Y después con la punta del pincel Vamos a darle lo que es el fileteado Para que nos quede como una punta estileto Hagan de cuenta Vamos a estar haciendo una punta estileto Pero va a ser la almendra Si a ti no te sale exactamente muy bien o muy recta Lo que puedes hacer es Después de hacerla Con una lima Limarle los laterales Ay perdón chicas Limarle los laterales para que te queden más derechos Más rectos Después de esto como pueden observar ustedes Pues le di lo que es Con la punta del pincel en los laterales Ya una vez de eso la vamos a dejar un poquito Para yo empezar a limar Como les dije anteriormente Para dejarla un poquito mejorcita Y después vamos a empezar a aplicar Lo que es el French Aquí estamos aplicando la misma técnica En la uña del dedo Índice De toda la base del tono blanco Como ustedes pudieron observar Aplicamos una perla grande en el área de peralte Y después vengo con otra perla Un poquito de igual manera grandecita Pongo, presiono, suelto Y después empiezo a difuminar Hacia el área de punta Esta es la forma en que yo aplico Las perlas en la zona de cutículas Chicas para evitar el levantamiento Aplico como que la presiono un poco Y después la difumino Hacia el área de punta Aquí quito el residuo De los laterales Para evitar el levantamiento Y ya una vez aplicada Vamos a aplicar ahora si Lo que es la punta del French Como pueden observar Le limé un poquito Aunque en la superficie No la limé Solamente limé los laterales Se ve chistosa la uña Chicas Ustedes pueden observar Que se ve chistosa Pero como siempre les digo En mis videos Cuando estamos haciendo La realización de una De unas uñas Aquílicas Siempre se van a ver raras Pero ustedes No se preocupen Que cuando ustedes Limen Ustedes limen y pulan Ahí va a quedar la magia Y después que le apliquen El finalizador Que es el brillo Ustedes van a ver Su trabajo muy diferente Así que no se me agüiten O no se me pongan tristes Si en caso de que ustedes digan Ay que fea Me están quedando Me están quedando Muy feas Pero pues recuerden Que la lima Hace magia También una cosa Si les voy a Les quiero recomendar O pues si O les quiero dar Como un consejo Eviten hacer Unas uñas muy gruesas O muy anchas Porque si ustedes Las hacen muy gruesas O muy anchas Al momento de limar Si son principiantes Ustedes van a tardar Las horas O sea hasta Cuatro o cinco horas En hacer un set Porque es el grosor Que nosotros damos Para quitarlo Es demasiado tiempo Entonces Hagan una aplicación Lo más perfecta Desde el principio Una aplicación Delgada Como si estuvieran pintando Y después Con el acrílico cristalino Como ustedes pueden observar Aquí Aplíquenlo Y denle en el grosor Suficiente Aquí encapsulamos Esta uña Que es la del dedo anular La aplicamos muy bien La encapsulamos Y después vamos a encapsular La uña del dedo Índice Aquí aplicamos La primera perla En el área de peralte Como ustedes pueden observar La vamos a difuminar Muy bien hacia área de punta Y después hacia área de peralte Para borrar lo que es la línea Después de esto Yo aplico otra última perla En el área de cutícula Y es suficiente Para encapsular Lo que es esta uña Esto lo hago yo así Porque yo encapsulo Con perlas grandes Cuando yo empecé A hacer lo que es La creación De las uñas acrílicas Yo encapsulaba De la regla De tres perlas Pero ya con el tiempo Vas agarrando Pues un poquito más De confianza Y un poquito más De experiencia Y encapsulas De dos perlas Aquí encapsulamos Ya después Yo limo y pulo Fuera de cámara Aquí ya está Limado y pulido Aquí disculpen Chicas Que mis dedos Se ven muy prietos No están prietos Chicas Ustedes saben Perfectamente bien Que no están prietos Solamente que le faltaba Luz al video No sé que me pasó Que la verdad Que le faltaba Luz al video Aquí vamos a empezar A decorar Chicas Y después de esto Yo voy a empezar A dar finalizado Con el finish Con el top gel De elegance En este video Utilice el pincel Número 12 De la marca Believe Como ustedes Siempre lo saben Yo siempre utilizo Esa marca Número 12 De Believe Utilice lo que es El capuchino Que hice la vez pasada Y un tono blanco leche Que yo también hice Pues en un video Creo no se me acuerdo Si lo subí Ustedes mientras ven Aquí la aplicación De los cristales Que estamos aplicando Cristales del número 6 8 y 4 Te invito a que te suscribas A este canal Si de casualidad Caíste por estos lados Te invito a que te suscribas Que le des un clip A la campanita De notificaciones Así YouTube Te notificará Cada vez que yo subo Un video Y no te los perderás Recuerden chicas Que estos videos Estos diseños Son de salón No son extravagantes No son tan elaborados Son de salón Para que ustedes Puedan meter A su mesita de trabajo Y se pueda ganar Un dinerito extra Y bueno También te invito A que me sigas Por mis redes sociales Que es Instagram Facebook Y mi canal secundario Que es el de Divo Vlogs Y me dejes Un lindo comentario De parte Debajo de este video Que tal te pareció Lo que es El diseño Le des un super like Si así es O así te gustó El video Y lo compartas En tus redes sociales Con eso me estarías Ayudando demasiado Yo estaré tratando De subir videos Ya más seguido Chicas Ya me quiero poner Las pilas La verdad He andado muy mal Con los videos Pero pues Espero su apoyo Espero su apoyo Y le quiero agradecer Mucho a la gente Que me ha apoyado Desde siempre Y gracias a todas Las personas Que se han estado uniendo A pesar de que No he estado subiendo Videos muy seguido Muchas gracias Por todo el apoyo Gracias por reunirse A este canal Espero que les guste Este contenido Que les estaré subiendo Poco a poco Espero estar al día a día Ya en Pues en todos estos días Verdad Empezarme a ponerle Al corriente Chicas Para no descuidar Tanto mi canal Entonces Pues espero que les guste Este diseño Chicas Que yo les traje Compartir hoy En este video Este diseño Se me figura Como que Sería un diseño Como para una novia Me parece Como para una novia O para unos 15 años Pero ustedes sabrán Si lo quieren realizar O lo quieren Lo quieren recrear Me lo pueden compartir Por Instagram Sígueme por Instagram También en Instagram Estoy como DivockioMajoneos Como te dije En la descripción del video Estará mi enlace A mi Instagram Por allá Trato de compartir Las fotitos De los diseños Que vamos a estar viendo Aquí en los videitos Y pues bueno Chicas Yo también Como se Ya por último Les quiero agradecer Como les dije anteriormente Por tanto apoyo Que le han estado dando A este canal Y aquí a su servidor Hacemos en vivo Chicas Pero no he estado No he estado Al corriente Con los en vivos Entonces Los en vivos Ya son los lunes Y los miércoles Y viernes No Los lunes y viernes Perdón Lunes y viernes Voy a quitar Lo que es el miércoles Porque ya era Mucha responsabilidad Estar estando Todos los tres días Entonces Espero que ustedes Pues no les moleste Y espero Chicas Que Que no se vayan A desesperar Si va a ser Si va a ver en vivo Chicas Pero tranquilas No Ustedes tranquilas Y yo nervioso Y bueno Ya le estamos dando Finalizado La verdad Me gustó mucho El resultado final Espero que a ustedes Les haya gustado Recuerden que lo pueden Quitar Poner O hacer lo que Ustedes gusten A este diseño Si lo recrean En diferente punta En diferente tamaño Lo que ustedes gusten Chicas Recuerden que Yo nada más les subo La idea Y ya ustedes pueden Agarrar lo que les guste Este es el resultado final A mi me gustó Bastante Como les dije anteriormente Son unas uñas Son unas uñas muy clásicas Muy de salón Pero a la vez Muy bonita Me faltó Lo que es la luz Lástima Me faltó Lo que es la luz Chicas Pero me gustó Mucho el resultado Como les dije anteriormente Es en una punta Cofin Con una Con una Técnica Exótica Algo se le llama En V Pero pues En fin Espero que les haya gustado Espero que Se hayan divertido En este video O hayan aprendido De perdida Algo mis chicas Y pues que más Les puedo decir Verdad A mi me gustó Bastante La decoración Que aplicamos Un poquito Pues Sencilla Pero a la vez Elegante Espero que a ustedes Les haya gustado Le den un super like Me dejen su comentario Yo soy su amigo Diboneos Nos vemos Hasta el próximo video Chicas Recuerden Lunes y viernes En vivo Chay Chayito Valdez